Agradecemos a la gente del Greco que nos provee del catering como cada lunes aquí en Mesa de Campeones, la gentileza habitual de los amigos de la confitería tan tradicional de Buenos Aires, ubicada en la avenida Rivadavia 53, 53 de esta capital. Bien, Gastón, gracias por acercarte, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero volver pronto. Sí, señal de que seguimos bien, ¿no? Si sigo bien, me van a seguir invitando. Gabriel lo mismo, en buena temporada venís haciendo. ¿Preparado para el fin de semana en Rosario el Super TC2000? Preparado, hace mucho no corro en Rosario, así que bueno, veremos cómo nos trata. Bueno, andá despacito. Agradecerle por la invitación, saludar a mi familia y a mi abuelo que obviamente los mira, así que mándale un gran cariño. Te mandamos saludos también. Mauro, un gusto verte por acá, ¿eh? Igualmente para mí, el cariño. Fíjate que no hablamos nada del tema del pelo, nada más en la apertura. No, me diste con un cariño de cinco minutos. El agradecimiento, más allá de lo del pelo, gracias por haberme invitado y agradecerle a todos mis patrocinadores. Muchas gracias. Mandarle un beso a Caíto, Caíto Leñani, como siempre. Y nada, contento de estar acá con ustedes. Espero seguir andando bien para que me sigan invitando. ¿Cómo va, Tom? Facundo, casi de local el fin de semana. Queda cerca de las parejas, ¿no? Rosario. Así es, Rosario es mi segunda ciudad. Así que, bueno, a tratar de tener un buen fin de semana con el equipo Renault Sport. Y permíteme mandarle un fuerte abrazo a todo el Renault Sport Torino Team, a Claudio Garófalo, a todas las publicidades, a toda la gente que nos da una mano. Para ustedes también, porque la ubicación de la fábrica General Motors está ahí pegadito a Rosario. Sí, corremos de locales con Cheroleta. Así que esperemos poder tener un buen fin de semana, que va a ser especial por las dos carreras que va a haber el fin de semana. Dos carreras en el fin de semana. Así está, Armando. No estuviste en la conferencia, Facundo, y son dos carreras, ¿no? Dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Bien. Un circuito chiquito que quizás tenga una presión a corto plazo, Pablo. Por lo menos se piensa en eso, mil metros más. Por lo menos se anunció oficialmente, ¿no? Que desde la Intendencia se pone frente a las obras para el futuro. Pero es importante para Rosario, ¿no? La zona, Alberto, por lo que significa automovilísticamente, ¿no? Siempre tiene buena convocatoria la categoría allí en Rosario. Y además va a ser una carrera muy importante, la doble, por la cantidad de puntos. Va a haber, creo, 40 puntos en juego. Venís de dos podios, Agustín. Sí, venimos de dos podios, pero sin ser rápidos. La realidad es que esperemos poder mejorar la velocidad del auto, la clasificación, sobre todo en Rosario, que pasar es tan difícil. Va a ser fundamental clasificar adelante. Felicitaciones por la victoria, ¿eh? Dale, muchas gracias. De vuelta agradecerle a mi equipo, a mis sponsors. Y, bueno, nada, un cariño también para Recife, que fue la victoria 100 para el pueblo en el TC. Le muestro la tapa de One. Salió hace poquitas horas a la luz en nuestra edición, nuestro producto premium gráfico. Acá, ¿no? Lo estoy mostrando bastante mal, perdón. 70 años de Ferrari. Y, naturalmente, la actualidad de la pelea con Mercedes. Ayer ganó Hamilton en Gran Premio de España. Dentro de dos semanas se corre en Mónaco, Agustín, que es un fanático. Gracias. Un ganador, le damos la revista. Un lujo. Mañana está Claudio Leñani, 21 horas, Campeones News. El domingo está Caíto Leñani, 22.30, historia de campeones. Y les digo, atención, tomen nota porque adelantamos y agradecemos a la gente del 9. Es otra señal clara de confianza. Adelantamos el horario del domingo. Estamos a partir de este domingo 11 y media de la noche con este informativo que nos permite también llegar por televisión abierta a todo el país con esta propuesta, que apenas tiene 45 días. Campeones por el 9 todos los domingos. Reiteramos, 22.30 el próximo, a partir del próximo. Gracias. Estamos por Rivadavia transmitiendo el fin de semana SuperTC 2000. Con Mesa regresamos el lunes. Buenas noches. Auspiciaron. Este programa, Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Mitsubishi. Nakata. Dirección y suspensión. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Morel Bullies La confianza es todo Martínez Sosa Asesores de seguros Ford Llegá más lejos Termas Siempre de temporada Llegá más lejos